A toda la gente del rancho, saluda a esos viejones, arriba los sombreros, arriba los sombreros. Pero hay temprano amaneciendo mi un bebé, en la labor donde me crié. Rancheradas y caminos pa' pasear, soy de sombrero con BBC. Tengo muy cara a mi metas, tengo muy cara a mi esencia, a un amigo está mi hogar y la fue la obra de un garón en los de muertos. Traigo crianza de un señor muy natural, portaba a sabiduría para que no lo haga. Pa' sembrar y pa' acercar no le gané, un viejo lobo no se deja pa' cañar. Dice el cojo fuerte. Recuerdos que son sagrados, que vivan desagravados. Porque en aquella casa donde el amor me manda como a resultar. A ver si es cierto, vamos a cantar fuerte. Al chingazo que lleno de solor, dice, soy buen gallo pa' la pizca de algodón. Un caballo y chaparreras al estilo rancherón. Por el camino se debe de la ciudad. Los frijoles y tortillas de mi amor, lo mejor que ha probado mi panamá. Son regaños, no se me van a olvidar, mi respeto son de beso por mirar. Fue la que me trajo el monstruo, y de eso me siento orgulloso. Por mejor comprenderle, y aunque de morro siempre vi bien desmadroso. Y me gusta tener amigos de verdad, y la escuela de plano no me gustó. Y en el rancho vale más el de bajar, el ganado y los corrales lo mejor. Y en el rancho vale más el de bajar, el ganado y los corrales lo mejor. Y en el rancho vale más el de bajar, el ganado y los corrales lo mejor. Y en el rancho vale más el de bajar, el ganado y los corrales lo mejor. Al chingazo que lleno de solor, soy buen gallo pa' la pizca de algodón. Un caballo y chaparreras al estilo rancherón, por el camino sin relación.